La maraca es un instrumento de pequeña percusión de origen latinoamericano, muy unido a las danzas y folclor de esas tierras. Hola amigos de la Escuelita, ¿qué les parece si hoy hacemos un instrumento musical casero con materiales reciclables o alimentos que tenemos en nuestra casa? Podemos usar carahotas o frijoles negros, pasta corta o granitos de arroz. Podemos usar una botella de plástico vacía de cualquier tamaño, un cilindro de cartón, una pieza de cartón, un marcador, una tijera y cinta adhesiva gruesa. Marcamos y cortamos unos círculos para colocar en los extremos del cilindro de cartón. Y con cinta adhesiva colocamos el círculo para sellar uno de los extremos. Ahora vamos a colocar un poco de pasta y luego sellar el otro extremo. En la botella vamos a hacer un embudo de papel para introducir los granitos de arroz. Ok amigos, ya tenemos nuestras maracas listas. Una hecha con un cilindro de cartón y pasta corta y otra hecha con una botella de plástico y granitos de arroz. Vamos a ver cómo suena. Recuerden que también podemos hacer una con carahotas o frijoles negros. Hasta pronto amigos. ¡Gracias! ¡Gracias!